acá adiós nos venimos a una aventura más buscando la piedra gorda hemos visto muchas piedras gordas y flacas pero no es la que nosotros andamos buscando hay muchas piedras gordas y muchas piedras flacas pero no es la que andamos buscando pero la tenemos que encontrar vamos a ver el mar son cerros no sé pero es bonito estoy en medio de la naturaleza miren pura naturaleza aquí naturaleza seca desértica tengo un pequeño accidentito la llanta se nos aflojó no me llanta no me peguita sino la llanta del palomo ya mi esposa la está arreglando y y pues seguimos en busca de la piedra gorda oigan ese pajarito está cantando bien bonito verás escúchalo entonces se oye verdad y se se dieron cuenta que le contestó otro pajarito o sea se están comunicando qué bonito o sea él hace el sonido y otro pajarito le contesta están platicando están chismeando llegamos aquí a un ranchito y mi esposa anda preguntando que si dónde está la piedra gorda o más o menos que nos dieron un norte y miren tienen este reces miren ella se llama lola es la acá lola allá está la vaca lolo lola y lolo y para allá está lulu y para allá está la la lola ahí detrás de ese cerro son los guayabitos este pero usted va a ir por acá camino camino ahí dice entonces usted va a dejar el carrito ahí bien cerrado no le olviden las llaves adentro y va a seguir a pie allí va a estar un muchacho bueno está un primo mío lucio está enfermo ahí anda allá este le dicen beto ese lo les va a decir ah bueno pasamos por un arroyo eso no sé si sean los encinitos pues es que nunca he venido el señor nos dijo que donde viéramos un letrero que dijera los guayabitos que ahí diéramos vuelta a la izquierda entonces vámonos para allá oigan allá está la piedra gorda miren si la encontramos mira no los montan no los montan ay qué padre ah pero no son salvajes aquí tienen varios animalitos allá por ahí anda un burro aquí tienen chivas mira qué bonitos